¡Suscríbete! Es algo inteligente. Me parece bien, pero que aceptes su derrota. Mónica, si estuvieras tan segura de que vas a ganar, no estarías así de nerviosa, ¿no? Pues sí, con toda la razón. Isa, no me hagas reír. A ver si entendí. ¿Tú crees que tienes oportunidad todavía de ganar el reality? No, no lo creo. Estoy totalmente segura. Nadie conoce mejor a Maluma que yo. Ay, tan tierna. Nadie conoce mejor a Maluma. Maluma, esas cosas del corazón no le interesan a los hombres, a ellos. Les interesan, no sé, otro tipo de cosas. Pues estás muy equivocada, Moni. Maluma es diferente a todos. Como sea. Vamos a ver quién gana. Si tú o yo. Y es que este es el momento que yo toda mi vida había soñado. ¿Qué había soñado? Estar así, al lado de mi príncipe azul. O sea, tú. En un momento tan... tan mágico, tan tierno, tan romántico. Como el que estamos viviendo aquí, tú y yo. Ahora. Dime algo. ¿Tú crees en el amor a primera vista? No, no. Realmente. No, no me ha pasado. Ay, a mí sí. Y lo tengo enfrente. ¿Y te digo algo? A mí nunca me han dado un beso. ¡No! No, no, nunca. Y por eso yo quiero que tú seas el primero, porque... yo sé que tú sí eres mi príncipe azul. Ok, ok. Espera un momento. ¿Quién te dice a ti que yo soy tu príncipe azul? Mi corazón. Mi corazón te lo dice. Ay, desde el primer día que yo te vi en la pantalla de mi televisor. Y yo sé que... yo sé que mi amor por ti es verdadero. Es verdadero... y puro. Mónica ha estado allí más de veinte minutos. Al parecer le está yendo muy bien en su entrevista puerta cerrada. ¿Será que Mónica se está ganando el corazón de Maluma? Cualquiera que sea su estrategia, parece que le estuviera dando muy buenos resultados. ¿No creen? ¿Cómo te fue con tu pan? Ven, espérate Maluma, cuéntanos cómo te fue con tu pan. Bien. Pues al parecer muy bien, porque se tomaron un poco más del tiempo previsto. ¿Pasó algo más? No, no, la niña es interesante. Te siento como nervioso, cuéntanos que... No, 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 vamos para el camerino. Vamos, vamos. Al parecer la que pega primero, pega dos veces. La situación de Isabela no va a estar del todo fácil. Sigan con nosotros aquí en la fan number one. Gracias. Bueno, ¿y cómo te fue? Ay, súper, súper bien. La cita salió tal y como yo siempre la había soñado. Es más, ¿te acuerdas cuando te conté cómo quería que fuera mi primera vez? ¿Qué? ¿Mi primera vez? Pues fue mejor de lo que yo había pensado. Mónica, Mónica, ¿qué estás diciendo? Ay, ¿sabes lo que estás escuchando? La niña ingenua, ya la dejé atrás. Esa niña inocente que tú conociste, ya sé por qué. Ay. Mi Juanito, ¿estabas de un desarregle? Tena. Cuéntame, mi vida, ¿qué fue lo que te hizo esa gata que saliste tan arisco? No, no me lo recordé, sí. Ay. El que calla otorga, ¿no? Eso fueron besitos por aquí, caricias por allá, todo rico así. Cuéntame qué más... Padre, traíste a Lucas. Lucas. ¿Yo qué voy a andar con ese chandoso? ¿Cómo te parece? ¿Ah? Lo que nos vamos a concentrar en este momento es en tu imagen y eso es lo que vamos a hacer juntos. Papá, pero es el único momento que puedo compartir con mi perro. El único momento ni qué nada, hermano. Ahorita no se puede, ya. Papá, soy cansado. ¿Cansado de qué? ¿Cansado de qué, culi cagado? No puedo compartir con mis amigos, no puedo estar con mis parceras, no puedo hacer absolutamente nada. No, no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué? Si no fuera por mí, no tendrías la vida que tienes ahora. ¡Cállate! Y no me hables así, culi cagado. Si quieres, lárgate pa' la calle. ¡Lárgate! ¿Sabes lo que me hizo prometer tu mamá cuando se iba a morir? Que te iba a cuidar. Y si vos querés honrar la memoria de tu mamá, tenés que hacerme caso. ¿O es que qué? Que ahora porque sos multimillonario me lo tengo que ir yo para la calle. Pues me largo. Adiós, pues. No, 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 papá, pero no, no lo tomes así. Esa no era la idea, tranquilo. No me digas esas cosas, por Dios. No me digas eso que me duele, muchacho. ¿Qué te pasa, hombre? Mira. ¿Por qué no hacemos esto bien, que lo hemos venido haciendo bien? Vas a salir a ese escenario y vas a comerte entero a ese público. Eso es lo que vas a hacer. Opa, eso. Ese es mi muchacho. Ese es mi muchacho. Hola, Isla, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo cree que voy a estar? Pues mal. ¿Usted quién se cree? Maluma, yo pensé que usted iba a ser el padre de mis hijos. Que yo iba a ser su padre número uno y que usted me iba a adorar. Pero luego que me doy cuenta, usted me hizo odio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que deshonró a mi amigo. ¿Deshonré a quién? A mi amiga. Y sabe que no voy a perder más mi tiempo con usted, mire. Tome sus resuelos y... Isa, Isa. ¿Qué pasó, Peque? No sé, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste tan rápido? Pues porque Maluma es un idiota, es un aprovechado, es un mentiroso y lo odio. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo terrible para que hables tan mal de él? ¿Pero qué pasó? ¿Viste que te gritarías tan horrible? ¿Por qué estaban peleando? No, no sé. Yo ni lo sé. No sé qué fue lo que pasó. Ay, Dios mío. ¿Pero estás bien, mi niño? ¿Todo bien? Sí, sí, estoy bien, pero... ¿Por qué? Ese moralista divino. No, divina la bravia que me metió esa mujer. Para, amiga. ¿Me parece muy poco haber abusado de mi amiga? ¿Cómo? Pues sí, digo la alfarsante a ese que ponga la cara. ¿Qué cómo se atrevió a abusar de una fan que simplemente estaba enamorada de él? Es que Mónica es una niña de su casa, con valores, con principios. Para que venga un desconocido y haga con ella lo que se le dé la gana. Pues no. ¿Están diciendo que maldó, su sexualmente de Mónica? Dice lo que quiere y pregúnteselo a él. No. No puedo creer. Esa mujer es totalmente diferente. Bueno, Juanito, yo entiendo eso. Entró a tu corazón, supo leer el significado de tus letras, pero entonces ¿por qué salió como una tigresa tratándote mal, mi vida? No sé, no tengo ni idea. Seguramente por el beso de Mónica. No, no creo. Estaba furiosa. Ay, Dios mío. ¿Aló? ¿Qué, qué? Ya mismo lo prendo. ¿Qué pasó, Johncito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira. El famoso reguetonero Manu Majo ha acusado de abuso sexual. La declaración fue hecha por una de las finalistas del Real y Pila Fano en Gordual. Sin duda, esta situación acabará con la carrera del artista, que parecía ser una de las más prometedoras del momento. Esta mujer está loca, yo la mato. ¡Apaga eso! ¡Apaga eso inmediatamente! ¿Qué es esto, por Dios, Juan Luis? ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Se acabó tu carrera, por Dios. ¿Qué está pasando, hunde? Papá, no sé nada, no sé nada. Rodrigo y Juanito no serían capaces de hacer esto. Ay, cállate.